Ilusión que despertaste en mí Tú que me enseñaste a querer Y ya te alejaste hermosa y blanca ilusión Amor querido, amor ardiente y sincero Mientras la noche sobra y en el recuerdo Porque fuiste tú, amor primero Y de pensar en ti no tengo olvido Amor querido, amor ardiente y sincero Llenaste mi alma de tu candor Diste luz a mi corazón Y al recordar brotan en mis ojos Suaves y tiernas lágrimas de amor Amor querido, amor Llenaste mi alma de tu candor Viste luz a mi corazón Y al recordar brotan en mis ojos Suaves y tiernas lágrimas de amor Amor querido, amor Amor querido, amor Amor querido, amor ¡Gracias!